El consentido de los sonidos Tropical Samba Toto Toto DJ Tropical Samba 2 ¡Venezuela! ¡Venezuela! El favor del negro Samba Encabina Los hermanos Medina Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo El consentido de los sonidos Tropical Samba Mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres animal y yo también metal Te voy acercando, voy armando el plan Con lo que pensamos al rever el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro En el consentido de los sonidos Tropical Samba Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Tropical Samba Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Vimos las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ser bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tropical Un lugar es favorito Déjame poder pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y tu eres suavecito Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa detreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Pasito Tropical Samba Que suene Esa risa Despacito Quiero respirar tu cuello despacito El consentido sonido Tropical Para que te desnudarte a besos despacito Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Continuar las paredes de tu laberinto El consentido sonido Tropical Quiero desnudarte un pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito El consentido de los sonidos Tropical Déjame poder pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, sabe suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito No rompecabezas, tú eres la fuerza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabe suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza En el contentido de los sonidos, tropical, zamba Tono Tropical, zamba En el contentido de los sonidos, tropical, zamba